Somos cuatro unidades académicas en la Universidad Nacional de Córdoba, más la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y la Secretaría de Extensión, obviamente, que hace la coordinación general. Estamos medicina, enfermería, psicología y trabajo social. Todos los años se suman un montón de estudiantes a este proceso, primero de formación en todo lo que es derechos sexuales y reproductivos, métodos anticonceptivos, la problemática de género en relación a las mujeres y los varones y a otros géneros, y después empiezan a hacer un proceso de intervención en terreno. En esta primera clase yo le calculo más o menos unos 100 alumnos de cinco unidades porque también se ha sumado a nutrición, pero sí está abierta todavía la inscripción, se tiene que comunicar el programa de género de la Secretaría de Extensión Universitaria. Gracias por ver el video.